Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para hacer esta presentación oficial del libro que acaba de publicar Juan Luis y que contiene el prólogo de Sergio Molina. El libro lleva el sugerente título de No salgáis al páramo, todo el cine y series de hombres lobo. Estamos cada uno en su casa, es decir, las ventajas e inconvenientes de la pandemia nos evita el encuentro físico, pero también favorece este tipo de presentaciones virtuales en las que nos hemos acostumbrado y que tiene la ventaja de que las subiremos a las redes y podremos interactuar y podremos contestar preguntas de las personas que nos quieren hacer preguntas a través de las redes. Estaremos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en lo que haga falta. Estoy encantado de que hayáis aceptado esta invitación. Hay que decir que Juan Luis lleva ya una tradición de publicar diferentes títulos en la colección de cultura popular de la editorial Diábolo. Hay que destacar que lleva, casi podríamos decir que es periodista del fantástico en España, podríamos decirlo así. Bueno, eso es muy desagradable. No, ya verás. Ahora cuando diga... Ahora estás publicando el libro, estamos presentando el libro de hombres lobo, pero acabas de publicar uno sobre zombies con el título de Devórame otra vez. Otro sobre vampiros con el título Una de vampiros. Recordamos el libro sobre alienígenas, sobre monstruos, Kaiju, de la cinematografía japonesa. Y luego recordamos también los dos libros, que tuve también la suerte de presentarte en el Festival de Sitges, los dos libros dedicados a James Cameron y a JJ Abrams, que son dos directores muy importantes en el mundo del fantástico. Hay que insistir que el libro que estamos presentando hoy está dentro de la colección de cultura popular de Diábolo, que tiene esa característica de una calidad impecable en cuanto a la edición, la cantidad de fotografías que acompaña al texto, tapadura y ese cuidado para promocionar, en este caso, el análisis cinematográfico. Si me conocéis, me habéis oído decir muchas veces que si te gusta el cine lo que tienes que hacer es leer. Esta lectura va a salir muchas veces en la conversación. Una de las grandes personas que también defendía la lectura era justamente por Nachi. Es verdad que tenemos que disfrutar de las películas, pero también tenemos que tener la visión de saber analizarlas. Juan Luis presenta este sugerente título de No salgáis al páramo, que sobre todo a mí me recuerda por un tema también de edad, pero la vi muy jovencito, a la película de un hombre lobo americano en Londres, cuando le insisten desde la taberna que creo que era la oveja de gollada o algo así. La oveja de gollada, sí. Algo así, ¿no? Pues que cuando le insisten varias veces, sobre todo no salgas al páramo, sobre todo no salgas al páramo. Bueno, el páramo es una extensión de terreno yermo que se caracteriza porque no hay nada donde esconderte, o sea, son metros y metros cuadrados, digamos, de terreno en que no hay nada y en este caso lo poco que hay es precisamente niebla, con lo cual hay esa tensión, por ejemplo, en esta película, hay muchas películas de terror, esta tensión de que hay algo que te está amenazando y que no lo ves y que en este caso nos estaban avisando de que había un hombre lobo en la zona. El hombre lobo tiene una característica que justamente John Landis aprovecha y lo comentas en tu libro, Juan Luis, el hombre tiene una característica y es que es un terror de la cultura popular desde hace 3.000 años, es decir, aparece en diferentes culturas, en diferentes lugares del planeta y justamente John Landis decía ostras, yo quiero hacer una película potente y quería coger el hombre lobo porque es una película donde se puede ver en cualquier sitio del mundo, de hecho el páramo o la zona donde rueda la película que es en el norte de Londres, al final es un lugar muy universal y que puede tener referencias en cualquier sitio del mundo y al final acaba triunfando a nivel internacional. Por lo tanto, es verdad que existe esa afectación a la tradición de muchas culturas a lo largo del mundo, pero también es verdad que desde el punto de vista de la ficción es un personaje muy agradecido porque te permite marcar la dualidad de las personalidades y eso es muy agradecido por los actores, que te permite ver esta parte de una personalidad buena, tranquila, con el contraste con una personalidad más agresiva. Incluso en alguna película de Paul Nachi hasta tres personalidades podríamos hablar en algún caso y eso es fantástico, los buenos actores pueden agradecer a este tipo, recordemos el famoso comentario de Lon Chani que le decían el hombre de las mil caras, la posibilidad de que interpretes personajes con personalidades tan diferentes. En este caso, lo decía el propio Paul Nachi, Paul Nachi decía que era su personaje favorito, bueno, a esa conclusión llegué yo leyendo sus memorias porque era una persona normal que te podías encontrar en el autobús, sobre todo era una persona muy humana que de repente por haber sufrido una maldición se transformaba en un monstruo y eso es lo que él consideraba fascinante, por eso supongo que de todos los personajes numerosos que interpretó se quedaba siempre con el hombre lobo y él se presentaba a memoria de un hombre lobo como tal. Claro, bueno y de hecho yo recuerdo la última vez que lo entrevisté en el 2009, tenía la mentalidad de esto también, de que el inicio empezaba en Egipto, ¿no? Eso tú lo explicas en tu libro, ¿no? De que ya hay tradición en algunos escritos de hace 3.000 años en que ya se hablaba del mito de la licantropía, ¿no? Por ejemplo, en el Satiricón, la famosa obra de Petronio, hay un relato de los hombres lobo que puede ser precisamente el precedente del cine de hombres lobo y la propia palabra licántropo, la palabra que ha quedado viene del griego, licos, lobo, antropos, hombre. Y desde entonces, pues en todas las culturas, quizás menos en las culturas orientales, pero bueno, también hay alguna, algún relato de este tipo. Y también en Europa, ¿no? Con la tradición también de personas que acaban atacando, digamos, en un perfil que no sabemos si es muy bien de caníbal o no, pero que acaban habiendo ataques en que la justificación es que son personas que se han convertido en lobo, ¿no? Para decirse que hemos tenido diversos asesinos célebres también en España. Ellos mismos se identificaban con el lobo. Esto, pues, no sé, no soy psicólogo, no tengo una explicación para eso, pero desde luego me resulta algo fascinante. Y de ahí ha surgido el cine moderno de hombres lobo, porque lo que no hay es una novela redonda como Frankenstein de Mary Shelley o Drácula de Bram Stoker, que digamos que es la piedra angular del cine de vampiros o del cine de Frankenstein. En el caso de los hombres lobo, el antecedente está en esos mitos y leyendas, en algunos escritos antiguos que hablan ya de leyendas de hombres lobo, a veces basadas en estos asesinos terribles, reales, y a partir de ahí se han construido las películas. Está claro. Pero sobre todo, si debemos al cine... No hay una novela de referencia, pero sí que hay autores muy conocidos de la historia de la literatura que tienen sus pequeñas novelas o sus pequeñas historias también de licantropía. Y algunas que funcionan muy bien. Yo de pequeño recuerdo haber leído el ciclo del hombre lobo de Stephen King, que tenía, sobre todo contaba con unas ilustraciones de un genio del cómic que es Bernie Bryson, con lo cual resultaba ser un libro fascinante también. Bueno, quiero decir, que haya dicho que no hay un libro piedra angular como es Drácula, no quiere decir que no se haya tratado, y bastante bien a lo largo de la literatura, el mito del hombre lobo. Está claro. Luego también yo no conocía que las primeras representaciones en la ficción audiovisual son cortos que no existen, que ya no podemos ver, que se quemaron en el incendio de la universal. Una pena porque me quedé con las ganas de ver. La primera película es con una mujer lobo. Además, una mujer nativa americana que sufre la transformación del hombre lobo y se venga del hombre blanco. Me hubiera gustado haberla visto, pero nada, he escrito sobre ella por referencias y por lo que hay escrito sobre ella. Está claro. Muchas veces sabemos cosas de esas producciones por las críticas publicadas en los periódicos, pero a veces no tenemos ni fotos, ni fotogramas de las mismas. The Werewolf, que se llama la primera película que me consta que trata este tema, es del año 1913, muda, pero ya están ahí, por ejemplo, en la transformación. O sea, están ya algunos elementos que luego se van a repetir en todo el cine de hombres lobo. Está claro. Pero bueno, si hay una fecha emblemática, es el año en el que se graba, universal, digamos, graba la película del hombre lobo después de varias producciones de terror y que justamente podemos decir que este año hay una casualidad increíble de un montón de aniversarios. Empezamos con este, digamos, del 80 aniversario del hombre lobo de la universal con un Lon Chaney de junior, digamos, de protagonista y que ahí hay un antes y un después, ¿no? Que hay un momento, porque el hombre lobo ya había salido en alguna película de terror de la universal, pero yo creo que ese es el momento emblemático donde se ensalza el personaje, donde el mito y la maldición se lleva al extremo y donde realmente, digamos, se crea el género, digamos, fantástico del hombre lobo como lo conocemos hoy en día, ¿no? Y al igual que Universal hizo la película de referencia de los vampiros que sería Drácula, de Todd Browning con Beda Lugosi, el Frankenstein de James Whale, en el caso del hombre lobo, pues hizo lo propio con el hombre lobo la película de 1941, que no es la primera de Universal porque en 1935 rodaron el lobo humano con Henry Hull como protagonista, que además es una película bastante interesante y estupenda, pero bueno, la que ha quedado como un gran clásico y un gran éxito fue la protagonizada por Lon Chaney Jr. con Claude Rains, que creo que, bueno, pues por ejemplo, Paul Nachi no acabó, la citaba continuamente y recuerdo que él escribía en la revista Cinerama y dedicó un artículo a... Yo creo que el Universal, aparte de las películas de Hammer, yo creo que las de Universal son las que a los creadores que han venido después, como por ejemplo Paul Nachi, pues las que han visto, yo creo, de pequeños, les han fascinado y crean a partir de ahí. Estamos subidos a hombros de gigantes, pues todos, digamos, que crean a partir de lo que han tenido antes. Y en este caso, pues posiblemente Universal creó las películas fundamentales de casi todos los subgéneros del terror, menos quizás de zombies, ¿no? Que sería Jorsa Romero o... Pero quitando eso, pues la película de la momia también es la básica, es la de la Universal. Sí, quizás el hombre lobo, digamos, fue el punto álgido, luego fue ya decayendo, cuando ya, digamos, hace el esfuerzo de juntar a los diferentes monstruos. Pero bueno, la verdad es que... Bueno, luego hay la versión cómica también, que lo explicas muy bien en tu libro, en varias producciones, y después las revisitaciones de la Hammer unos cuantos años después, ¿no? Como decíamos que hay muchas casualidades este año, también es el 40 aniversario de un año mítico para el cine, pero también para el cine de hombres lobo, que fue el año 81. Se estrenaba varias películas, hemos recordado hace un momento el hombre americano, un hombre lobo americano en Londres, pero también aullidos, ¿no?, de Joe Dante, que también tenía una producción en paralelo y se estrenaba en el mismo año, ¿no? Y bueno, y además otra película, ¿no? La otra película es Lobos humanos. Lobos humanos. Es una película, yo creo que estupenda, con Albert Ciney como protagonista. Ya no se hacen películas así. Quiero decir que, bueno, pues los grandes han ido desapareciendo, quizás, y las nuevas generaciones, no sé, yo creo que les falta guión porque, bueno, una de las claves del éxito de Paul Nachi es que él era guionista y él se trabajaba los guiones y quizás las últimas grandes películas de hombres lobo, grandes, grandes, son de los años 80, en todo caso. Hay otra característica que me gusta, tanto del cine de Paul Nachi como del cine ochentero, que es que los efectos especiales son de maquillaje y los estás viendo. Realmente esto ocurría delante de la cámara. Ahora tienden a abusar demasiado de los efectos digitales y, aunque se ha avanzado mucho en ese sentido, no me acaban de convencer tanto como los anteriores. Creo que tenían muchísimos encantos. No sé qué opinarás. Bueno, hay la anécdota, que tú lo explicas muy bien, de que el Oscar de maquillaje se crea especialmente para la película de... Sí, para Rick Raker, al que, bueno, conocerás porque, bueno, ha estado en Sitges... La última vez abriendo la Maratón Zombie, creo recordar que estaba Rick Raker. Sí, sí, sí. Increíble. Sí, te decía que no sé qué opinaba de Sergio Molina si le gustan más las películas de antes o las de ahora, de la época de su padre o de las de ahora. Bueno, os estaba escuchando con mucha atención porque es fantástico, se aprende un montón. Bueno, a ver, mi padre entendía eso, mi padre entendía que el personaje del Hombre Lobo o cualquier personaje de Fantástico le gustaban más los actores que no la electrónica y eso así lo manifestó muchas veces y yo creo que es igual. O sea, yo, por ejemplo, viendo la última película que mucha gente le ha dado muchos palos, la película de Benicio del Toro del 2010, a mí me encanta. Me parece que la película está muy bien, tiene muchos hallazgos, tiene cosas muy interesantes, pero es verdad, quizá no es redonda, pero tiene cosas que están muy bien y se respeta bastante el actor, cosa que a mí eso me gusta mucho. O sea, el maquillaje es de Rick Raker también y es un maquillaje muy clásico y donde el actor tiene mucho protagonismo. Yo, es que cuando yo ya empiezo a ver mucho efecto digital me parecen videojuegos. Entonces, ya me sacan de la... Hay un director que me gusta mucho, quizá no tiene que ver con Hombre Lobo, pero sí tiene que ver con el tema de los maquillajes y todo esto, que es Guillermo del Toro, que utiliza mucho efecto digital, pero siempre tiene una base de maquillaje y real, incluso animatrónico, de los personajes. Yo creo que eso no se debe perder. En el momento que todo es digital, a mí me da la sensación de que no tienen alma las películas. Todo es... Me pasa un poco con la animación también. Me gusta más la animación stop motion que la animación por ordenador. No sé por qué... No sé muy bien... No sé explicarte cuál es el motivo, pero yo creo que tiene que ver con la esencia. No lo sé. Y a mi padre le pasaba eso y a mí me pasa también. O sea, yo disfruto más películas de otras épocas, quizá que las películas actuales, que hay algunas que me gustan mucho y me divierto y me lo paso muy bien, pero creo que les falta alma. No sé. Y quizá el ordenador ha venido un poco a sustituir ese alma que siempre hemos pensado. Bueno, ¿qué les falta? No lo sé. Lo que les sobra sí que te lo puedo decir porque tengo problemas en los ojos desde hace mucho tiempo y ha habido películas de animación que me he mareado en el cine. O sea, que acabo completamente mareado. Tengo problemas, digamos, de visión doble y hay muchas imágenes, hay películas que me han mareado. Pero bueno, eso es parte del encanto y todo tiene ventajas e inconvenientes. Pero bueno, la cuestión para enlazar un discurso con el otro es que en la película, por ejemplo, Aullidos, además de que te guste más o menos la película, es un homenaje al cine clásico y hasta el punto de que los nombres de los personajes pues se homenajean a diferentes personas emblemáticas de la historia del cine y una de ellas es el señor Molina. Sí, Jack Molina. Eso lo comenté con yo, Dante. Cuando vino a Madrid estuve hablando con él bastante tiempo, un tipo encantador y me comentó que sí, que sí, que es que para él era una celebridad y que quería ponerle como uno de los personajes y le puso Jack Molina en homenaje a mi padre. Y la verdad es que, hombre, a mi Aullidos me encanta y un hombre loamericano en Londres y a mi padre le encantaron también cuando las vio en los 80. De hecho, le fascinaron porque además, aunque los personajes cambiaban, ya no era ese hombre lobo antropomorfo, sino que tenía hocico y demás. Eso es lo que vino. Pero seguía habiendo un actor debajo. La transformación está, por ejemplo, la transformación de un hombre loamericano en Londres está hecha desde el punto de vista del actor. Hay un actor ahí debajo, aunque luego sea un animatrónico ya al final, pero toda la transformación que es una parte que se le debe dar mucha importancia, era un actor. Y eso a mi padre le fascinó también. Claro, los medios que tenían los americanos comparado con los que teníamos aquí, pues no tienen nada que ver a lo largo de las películas. Bueno, estábamos hablando de aniversarios, decíamos el 40 aniversario de aullidos, pero eso claro, es que celebramos también 50 años de la noche de Guapur, porque hay números redondos. Polnachi acaba interpretando el personaje delicántico en 15 ocasiones, con lo cual las posibilidades de que haya aniversarios es más elevada. Con mi padre sí todos los años hay alguna que cumple años. Es una ilusión muy grande. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que es uno de los actores, guionistas, directores, que más desarrolla todas las posibilidades, ahora que se ha puesto de moda con mis hijos pequeños que hablan del multiverso de las películas de superhéroes, yo pensaba, si vierais las películas de los hombres lobos, de cómo cada película hay una pequeña variación, hay una esencia que es la misma, pero cómo va cambiando el personaje. Eso es una característica también de, yo creo que le viene de la tradición de la lectura, que decíamos antes. Yo creo que Polnachi siempre hablaba de sus influencias de la literatura clásica. Yo creo que eso también se ve en los guiones, ¿no? Siempre, siempre fue, mi padre era una persona tremendamente culta, o sea, no, le fascinaba leer pues a los grandes, pues, de Seria, a Fanny, a Bram Stoker, a todos los grandes, incluso en España hizo una película sobre las, bueno, no la hizo él, escribió un guión que luego se hizo película que era La cruz del diablo sobre las leyendas de Becker. O sea, era una persona que cada vez que escribía un guión siempre buscaba una base de realidad. O sea, cuando creó a su personaje a la elite Marnac, lo creó pensando en Gilles Derré, el mariscal de Juana de Arco, en sus películas sale Elzebeth Batori, se habla de los personajes históricos clásicos o personajes históricos que estuvieron en El retorno del hombre lobo, sale La Batori, pero habla de Giorgi Turzo, que fue el juez que condenó a Elisabeth Batori y salen personajes históricos. Siempre le ha gustado mucho a él la literatura y le ha gustado mucho la historia en este sentido. Entonces, al personaje siempre le ha dado esa visión. Lo que pasa es que desde el punto de vista de su multiverso con el personaje de Valdemar Daninsky, yo creo que tiene más que ver porque pensaba que la película que había hecho era la última que iba a hacer y entonces inventaba otra más que crear porque todo el mundo le achaca un poco el hecho de que no hubiera una saga. De hecho, incluso el retorno de Valpurgis que se puede pensar que es una continuación de La noche de Valpurgis no tiene nada que ver. Le pusieron Valpurgis porque la primera fue un exitazo y entonces decidieron ponerle el retorno de Valpurgis pero el guión no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, se desarrolla en otra época y todo. Entonces, él era más y porque le gustaba colocar al personaje en diferentes etapas históricas, en diferentes momentos, pero que fuera el mismo personaje y es una cosa muy curiosa. La verdad es que no lo he visto en otros personajes por ahí que pueda ser un señor que está en el siglo XVI o de repente en el siglo XVIII o que aparezca en el Japón feudal. Es una cosa un poco curiosa. La idea del letargo, de que está muerto pero está letargado y que cuando le quitas la estaca de plata revive. Eso es un tema muy interesante también, ¿no? Sí, sí, él siempre lo utilizó mucho en las películas. Muchas de ellas empiezan con el hombre lobo quitándole la cruz de plata de Mayenza, que es un elemento que se inventó él y la verdad es que es muy divertido porque al final no sabes qué aventura vas a vivir con el personaje, ya sea en Japón, que eso es una cosa absolutamente trasnochada. O sea, yo mi padre cuando decidió llevarse hombre lobo al Japón feudal, yo no sé qué estaba pensando, porque la verdad es que yo no lo puedo comparar con nada que se haya podido hacer en España. Es una locura. O por ejemplo, Doctor Jekyll y el hombre lobo, ¿no? Y hablar a los dos mitos en el Londres de los 70, un Londres psicodélico y poner ahí a Mr. Hyde andando por la calle, que también son cosas que, bueno, son muy curiosas. Yo no sé, bueno, no sabía exactamente por qué esta idea del multiverso, pero lo que sí sé es que le da una gran originalidad porque, bueno, como decía Sergio, yo tampoco lo he visto en otros creadores que repitan el mismo personaje en diferentes siglos y con diferentes versiones de la historia y desde luego es lo que le hace un poco único. Yo le tengo especial cariño a la noche de Walpurgis, aunque hablando un día con Sergio, me comentó que su padre le sacaba fallos, cosa que, bueno, él lo podía hacer ya que está detrás de esta película, o sea, cosa que me parece muy bien, pero yo quedé fascinado por esta película porque sobre todo me pareció la constatación de que en España se podía hacer un cine distinto. Yo todas las películas españolas que había visto pues son películas costumbristas, doramones y demás y tenía un poco la sensación, bueno, pues en España no se puede hacer cine fantástico y de muy pequeño vi La noche de Walpurgis me asustaba, me asustaba bastante y a la vez me fascinaba y bueno, no entendía muy bien aunque me explicó Sergio que para él algunas cosas se podían haber hecho mejor y que León Klimoski era demasiado rápido quizás, aunque era un profesional muy soltante. Sí, no, 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 o sea, una cosa no quita a la otra, mi padre le tenía mucho cariño a Klimoski, mucho, lo que pasa es que es verdad que se peleaba mucho con él porque Klimoski tenía un problema y era, mi padre siempre miraba por la obra, no miraba ni por el dinero ni por el, o sea, miraba que la obra quedara lo mejor posible dentro de las posibilidades obviamente, que tenía de presupuesto y demás, pero Klimoski era un director al que se le contrataba, entonces claro, al final procuraba entrar en presupuesto incluso si ahorraba días de rodaje pues era mejor porque entonces era un director barato y le contrataban más, etcétera, etcétera, y eso mi padre pues era una cosa que no llevaba bien entonces cuando La noche de Valpurgis de hecho hay una anécdota que me contó mi padre y me decía dice joder cuando salgo de la proyección le digo a Klimoski digo Leo vaya mierda que hemos hecho con La noche de Valpurgis que fue el mayor éxito del cine fantástico español de ese momento tuvo más de un millón de espectadores en España y fue un exitazo pero salió diciéndole eso porque consideraba que tenía escenas maravillosas todo el tema de las vampiras de que está Pati Sefar espectacular saliendo de la tumba entrando tal le encantaban pero sin embargo había otras que decía joder que una chica que se cae encima de un coche y se cae como muy entonces de hecho mi padre cuando tuvo oportunidad y tuvo dinero hizo una especie de remake de La noche de Valpurgis que fue El retorno del hombre lobo que la hizo en el año 81 y la dirigió él porque él quería alguna cosa mucho más gótica más exacerbada y es que es un remake porque realmente tú lees el argumento y es muy parecida en argumentos lo que pasa es que bueno le dio su toque el toque que él le quería dar a la película pero sí La noche de Valpurgis yo fue la primera película que vi y la vi con 6 años y vamos y no pude dormir en una semana sí yo igual la vi cuando la pusieron en Mis Terrores Laboritos que la puso Chicho Iván Serrador en televisión y bueno al día siguiente era el niño más popular del colegio claro porque como solamente había dos canales pues la veía a todo el mundo pues a todo el mundo ¡ay! tu padre era el hombre lobo me cago en la leche qué miedo me ha hecho pasar y tal yo era un poquito mayor pero yo diría que todos estábamos viendo la misma película el mismo día sí luego llegabas al colegio al día siguiente ¿has visto la noche Valpurgis? y todo el mundo hablaba yo echo de menos eso que cuando había una tele única es la ventaja que tenía si tenías podías comentarlo estamos hablando de los guiones estamos hablando del personaje del actor también ¿no? de Paul Macchi pero yo creo que estas películas van a ser eternas sobre todo porque están bien hechas es decir que hay dos cosas que me fascinan ahora digamos que sé más pero cuando las ve por primera vez cuando era más jovencito que es la fotografía y el diseño artístico es una cosa absolutamente fascinante ¿no? como la iluminación de las películas yo pienso que es fundamental en este tipo de digamos de género y luego el diseño artístico ¿no? es decir que el ver pues imaginarte pues esto Transilvania o imaginarte lugares lejanos cuando están rodados en España ¿no? por ejemplo yo creo aunque pero esa idea de que utilices el entorno que tú tienes para poder explicar algo fantástico que parece que esté sucediendo en lugares exóticos a mí me parece fascinante ¿no? yo creo que Juan Luis bueno simplemente rápido quizás el encanto de la noche de Walpussis y de otras películas de tu padre es que los personajes me llegan muy de cerca aunque transcurra la acción porque la censura obligaba que no pudiera ocurrir en España esas cosas de monstruos no podían ocurrir en España pero digamos que los personajes son parecidos a los que me encontraba al salir a la calle y quizás eso es lo que lo hace más cercano quería decir eso hay luego que la ambientación al tener una ambientación gótica en ese momento digamos que no se han quedado desfasadas de ahí que sean universales sí bueno yo ahí mi padre es evidente que hizo una película que se llamaba La maldición de la bestia que transcurre en el Tíbet y es el Valle de Arán donde se rodó la película la hizo Profilmes y todo yo creo que eso tiene mucho mérito porque conseguir de alguna manera evidentemente hay sitios que reconoces pero yo hace poco fui a yo vivo en la Sierra de Madrid muy cerca de un sitio donde mi padre rodó La noche de Alpurgis en Navacerrada en un camino que sube porque había un monasterio bueno pues en los mapas si tú pones Valpurgis te sale un punto en Navacerrada que era donde estaba el monasterio o sea el monasterio no el sanatorio donde transcurre la película que demolieron en los 90 pero a día de hoy tú le das a esto y aparecen los mapas en Google sin ir más lejos te aparece Valpurgis que es curioso y yo pasaba por ahí y digo mira aquí rodó mi padre La noche de Alpurgis hace ya 50 años y todos esos bosques reconocía enseguida los bosques pues están ahí en Navacerrada y resulta que se supone que eran los cárpacos yo creo que eso tiene mucho encanto tiene mucho mérito y y no solo por mi padre sino por todos los que rodaron cine fantástico en esa época en los 70 y en los 80 pues Piquer Simón obviamente Chicho Iván de Serrador que hizo dos obras maestras Jordi Grau Eugenio Martín o sea toda esta gente creo que tenía un mérito enorme y y bueno aquí estamos hablando de hombres lobo pero que el cine fantástico español tiene un enorme encanto no solo mi padre sino en general Bueno y también digamos el trabajar con los mitos clásicos ahora estábamos hablando de épocas y recuerdo por Nachi su predilección por la época victoriana y también por un personaje como ya que el destripador que yo creo que es un personaje emblemático también para él Sí, lo estudió mucho además se leyó todo se leía todo el libro que salía sobre ya que el destripador le tenía fascinado ese personaje fascinado y la época victoriana le encantaba muchas de sus películas están se desarrollan La venganza de la momia es época victoriana o El retorno de Valpurgis también o sea hay varias películas que son que las ponen en época victoriana lo cual le encantaba Ahora que estabas memorizando títulos estamos viendo en los últimos años cómo se van recuperando ediciones en diferentes países yo creo que los aficionados al Fantástico estamos esperando la colección definitiva y eso ¿cómo crees que puede llegar a conseguirse que tengamos algún día ese acceso inmediato digamos ahora por ejemplo para prepararme esta charla digo voy a recuperar películas en alguna plataforma y no están tampoco ¿cómo crees que es lo que tiene que pasar para que podamos tener esa colección definitiva o esa posibilidad digamos de acceder a las películas míticas en las plataformas por ejemplo Pues a ver en primer lugar los derechos son de cerezo la mayoría entonces pues que lleguen a un acuerdo con él porque las películas están restauradas casi todas han salido en colecciones de Blu-ray y demás en Estados Unidos en Alemania en Italia en Japón en Francia o sea es decir son películas que se comercializan lo que pasa es que es que bueno pues Cerezo como dueño de los derechos de la mayoría de ellas pues pide un dinero y entonces pues claro ese es el único escollo si es verdad que las películas están restauradas ahora van a salir varias de ellas yo he hecho un poco en falta una colección Valdemar Daninsky es lo que a mí me falta un poco el que no sea porque sí que se han sacado muchas en diferentes versiones ediciones de todo tipo pero sí que me falta un poco me gustaría ver una colección completa hay una en Alemania pero no es se llama The Legacy of a Wolfman que es una colección de Blu-rays preciosa pero no es sobre solo sobre Valdemar Daninsky hay varias de El hombre lobo pero hay otras películas de mi padre pero no sé bueno yo intento hacer todo lo posible para que las películas salgan se sigan viendo se recuperen y bueno es un trabajo pues hombre son más de 120 películas las que hizo y muchas de ellas pues muy muy interesantes y muy y muy vendibles que es lo que se está viendo son películas que tiene más de 40 años muchas de ellas y se siguen editando en ediciones de lujo en cantidad de países eso pues está muy bien la verdad lo que no sé es por qué hacer eso no le interesa a él mismo impulsar en la idea no pedir dinero sino él comercializar los Blu-rays porque pienso que tendrían mucho tirón no solo entre los apasionados sino también entre gente joven que quiere ver esas películas y que hay muchas que no ha podido ver yo bueno a lo largo de mi vida ha sido también a veces complicado recordaba que había conocido a Sergio dice que él era muy pequeño en un ciclo de la Filmoteca Española que en los años 90 bueno en aquella época la Filmoteca Española no trataba demasiado bien al cine fantástico español mientras que a otros directores los ponía mucho pienso que los grandes directores del Fantástico Español los tenía un poco descuidados ahora está un poco mejor eso pero sí que tuvieron la buena idea de hacer un ciclo completo bueno completo de bastantes películas de Paul Natchy y yo recuerdo que la primera vez que fui quedé fascinado porque el propio Paul Natchy fue allí para ver las películas en pantalla grande y por la cercanía que tenía tu padre que es que hablaba con los fans de Fantástico pues es que no le importaba estar horas con los otros no no tan era fascinante sí bueno es que era era su vida él era una persona muy afable los dos lo habéis conocido o sea que sabéis un poco cómo era él y qué y qué manera tenía de de manejarse para él era su vida es que era lo que le gustaba hacer y cuando iba al festival de Sitges pues iba encantado y estaba con todos los los que se le acercaban a pedirle un autógrafo y demás pues siempre siempre con con una sonrisa no sé es que claro para él no era un trabajo para él era era su afición y era lo que le gustaba hacer entonces eso se notaba mucho en todas sus películas toda su manera de ver su vida yo lo noto mucho cuando él cambia él cambia y se hace director él antes de de dirigir las películas pues las películas tienen un un look una una forma pero se nota que él coge las riendas de los proyectos y y que él es es mucho más exigente consigo mismo que que otros directores que eran más eran más trabajos alimenticios que incluso ellos mismos lo decían en algunos momentos no si yo de hecho cine fantástico pues porque me daba de comer pero eso eso le ha le ha pasado con unos más que con otros había directores que han hecho cosas fantásticas y que han quedado como clásicos en el en el fantástico español ¿no? El jornal de la morgue por ejemplo Javier Aguirre es una película que a mí me encanta La propia Noche de Valpurge es una película que me gusta mucho tiene muchas muchas cosas muy interesantes La marca del hombre lobo también es una película que tiene que tiene cosas muy muy interesantes o sea en su etapa previa hay cosas que a él le pero es que era era su vida es que era lo que le gustaba hacer y lo que le interesaba Yo recuerdo haberle oído decir que Jacinto Molina daba de comer a Paul Natche Sí 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 bueno él decía lo que decía era que si si Jacinto Molina no si Jacinto Molina no trabajaba Paul Natche tampoco Sí sí exacto Sí porque él lo que decía claro él escribía sus guiones es que tuvo una época en la que mucha gente bueno España ya sabéis cómo es un poco el tema entonces decían que era como Juan Palomo que se lo avisaba y se lo comía y tal y decía mi padre es que si Jacinto Molina no trabaja Paul Natche tampoco entonces nadie me llama a mí para hacer o sea muy poca gente mi padre mi padre películas de otros no hizo pero porque no le llamaban porque a él le hubieran cantado porque porque decían que pues hizo por ejemplo que películas que me llaman mucho la atención porque por ejemplo acaban de sacar en Estados Unidos La orgía de los muertos una película de José Luis Merino en la que mi padre tiene un papelito hace un papel muy corto se llamaba hay una persona que se llama Igor que es una especie de que luego se convierte en zombie una especie de zombie necrófilo o sea una cosa ya y es Paul Natche en La orgía de los muertos o sea yo creo que ese miedo si lo tenían porque tenían mucha personalidad era una persona con mucho con mucho carisma ¿no? entonces yo creo que ese miedo lo tenían los directores de la época y los y la gente los cineastas de la época ¿no? entonces pues pues no le llamaban le llamaban muy poco o sea mi padre que haya hecho películas así porque otros directores y él no haya participado en el proyecto se cuentan vamos son muy pocas casi todas son por impulso de mi padre casi todas y él lo decía dice si es que si Jacinto no escribe Paul no trabaja o sea lo decía así entonces así fue su vida está claro mira tú te he presentado como como director de Nocturna del Festival de Cine Fantástico de Madrid pero tú firmas el prólogo del libro de Juan Luis lo firmas como director pero lo firmas como también dedicado a velar por el legado de Paul Natchy y yo creo que que es un un trabajo muy noble ¿no? una dedicación muy noble teniendo en cuenta también que que hay mucho camino por recorrer ¿no? y en este sentido nos decías antes de comenzar que tenías algunas sorpresas que nos querías mostrar ¿no? ahora estabas hablando de los guiones que él se trabajaba ¿no? y algunas de las cosas que son también bastante desconocidas como que dibujaba muy bien ¿no? también sí bueno os lo dije antes yo he traído he cogido un par de cosas que creo que vienen muy al caso ¿no? porque mi padre por ejemplo mi padre cuando quedó fascinado con el personaje fue en 1944 que vio Frankenstein y el hombre lobo una película de Universal mi padre es de la época más de los Monster más o sea de las mezclas de monstruos más que de las propias películas de Universal mi padre nace en el 34 pues en el 44 tiene 9 años entonces y quedó tan fascinado con Frankenstein y el hombre lobo cuando salió en el cine que se coló para verla mi abuela no le dejaba no dejaba ver la película y en un cine de Madrid cerca de la calle de donde vivía que era Alberto Aguilera pues se coló en un cine y cuando salió pues dibujó esto os lo voy a intentar enseñar que es un dibujo de Frankenstein y el hombre lobo del año 1944 que hizo mi padre se ve al revés porque esto es así pero ahí está firmado por mi padre no lo estamos viendo bien ah lo veis bien yo es que lo veo al revés debe ser por la esta donde se ve que en el 44 pues ya estaba el personaje ya le había ya le había mordido en una pantalla de cine en el Madrid de los años 40 y a colación de esto en el año 68 pues él intenta levantar el primer proyecto del fantaterror español básicamente porque sí que es verdad que hubo alguna película previa como de Jesús Franco Gritos en la noche pero yo creo que la que por eso es del 61 hasta el 68 no empieza a haber una producción un poco más industrial de cine fantástico en España y yo creo que este es el guión pues que abre un poco la veda fue una coproducción con Alemania porque en España pues se reían de él cuando presentaba este guión a las productoras y gracias a este guión pues yo creo que el fantaterror y es el guión de la marca del hombre lobo que es el guión que él utilizó ahí está puesto el personaje y él lo utilizó durante el rodaje ¿no? y después pone Enrique López y Luz rodada porque siempre hacía esto cogía los guiones y al final cuando los terminaba de rodar eran como un trofeo entonces le ponía rodada y se lo quedaba decía como diciendo conseguido reto conseguido y este dibujo es suyo es un dibujo que hizo él del personaje de Valdemar y lo hizo en la portada del guión cuando los guiones los solía aquí lo veis los solía tachar cuando iba rodando iba poniendo algunas pues algunas algunos comentarios por ejemplo pues aquí vemos algún comentario que él o comentario o que cambiaba en el momento a ver si lo encuentro aquí por ejemplo pues aquí hay una escrito por él muy bien pues del rodaje diciendo y eso lo hacía mucho de repente llegaba y por lo que fuera pues no cuadraba el tema pues se reescribía en el momento y bueno pues eran dos pequeñas sorpresas que os tenía reservadas para el mundo de los hombres lobo los grandes regalos que nos has hecho te lo agradecemos enormemente este es un año emblemático como decíamos hace pocas semanas esta charla la estamos grabando a finales de febrero con motivo de la publicación del libro de Juan Luis pero se ha anunciado hace pocas semanas que el festival de Sitges el festival internacional de cinema fantastic de Sitges iba a tratar el tema del hombre lobo y esta dualidad del monstruo y la persona como leitmotiv del festival y yo creo que va a haber muchas oportunidades de hablar de este tipo de obras yo os quiero agradecer muchísimo que hayáis aceptado esta invitación felicitar a Juan Luis Sánchez por la publicación del libro que tiene este sugerente título de no salgáis al páramo que me parecía como un aviso una alerta que es como algo como diciendo que no digas que no te ha avisado que no digas no te ha avisado yo estoy encantado de colaborar también con Diablo Ediciones en esta promoción de esta colección de cultura popular y de libros sobre el cine esta idea de que si te gusta el cine tienes que leer y tienes que analizar lo que estás leyendo y agradecer a Sege Molina que haya aceptado esta invitación a participar en esta presentación y que le animo a que continúe con esta con esa tarea de velar por el legado de Paul Nachi que yo creo que es fundamental y que todavía hay camino por recorrer y espero que tengamos más oportunidades de vernos a lo largo de este año si realmente va a ser un año muy no sé cómo llamarlo muy lobezno no sé si sería una palabra adecuada muy licántropo un año muy licántropo muy bueno muy bueno yo nada quería daros las gracias a ti Jordi por permitirme participar en la presentación y obviamente a Juan Luis por dejarme hacer el prólogo de un libro que es fantástico cuando lo he visto me queda alucinado me ha encantado cantidad de fotografías hablando además de una manera muy muy erudita llamémosle muy entendida de las películas de hombres lobo que la verdad es que es un subgénero en sí mismo entonces le quería dar las gracias a Juan Luis por dejarme estar ahí un poquito el hablar de mi padre que siempre siempre para mí es un placer bueno un poco me inspiro a la hora de escribir quedé muy contento con los artículos que escribía tu padre pero sobre todo porque inspiraban amor por el cine fantástico ya quisiera yo inspirar la mitad de amor por el género que lo que hacía él y también me gustaría darle las gracias al editor de Diablo Lorenzo Pascual por confiar en nosotros y por editar estos libros a todo lujo con tapadura a color y con muchas fotografías claro y que muestra que tiene un público que le seguimos y que estamos interesados en ese tipo de novelas os animo a que continuéis con vuestras tareas y además como siempre digo en este tipo de charlas nos vemos en el cine hasta la próxima muchas gracias gracias a ti hasta la próxima gracias